Bueno, se llevó a cabo como conforme a derecho chicos, fue muy breve porque pues ya nada más nos hizo favor de dar un extracto de lo que va a venir en la pieza escrita. La pieza escrita la esperamos un par de días, tres días, hasta lo mucho, ya la vamos a tener. El día de mañana empieza a correr nuestro término de 10 días para la nueva apelación en su caso y para que todo de ellas, pues de las estrategias que vamos a llevar a cabo como una pieza favorita. Y del amparo, ¿cuánto tiempo también corre? ¿Otros 10 días? No, el amparo tenemos un término diferente en la ley de reparo, que considera este nuevo juicio, pero efectivamente estamos en la espera de las instrucciones para efecto del paso a seguir. ¿Cómo viste a Héctor? ¿Han hecho una espera de instrucciones de uno por uno? Héctor muy tranquilo, estuvo presente en la audiencia, ecuánime, agradecido a todos por su apoyo, su confianza y su inocencia. Y tranquilo, ecuánime, en todo momento se dirigió a él para explicarle la sentencia nueva por cuestiones de orden de la sala novena, que fue para estos efectos. Y escuchó, punto a punto, obviamente lo que ya habíamos vivido el 15 de marzo, nada más que ahora va a ser que se escrita a partir de estos 2-3 días que viene. ¿Tenemos la apelación que será para...? Tranquilo, animado, con ganas de seguir, sabe que esto todavía no concluye, que van a seguir, que hay varias estrategias todavía, varios tiempos para votar por parte de nosotros como defensa. No, pues, en realidad contamos por su confianza todavía y vamos a agotar lo que más se puede apasionar. ¿La apelación se da para el delito de corrupción? La apelación ya va a ser que conforme a esta nueva sentencia, lamentablemente sabemos que se agregó dos supuestos tocamientos, abuso sexual agravado y de corrupción de menores, por eso incrementó a 13 años y 10 meses. ¿Será megan una pretesa para que quede como una demol Honores Estado o es para... En efecto de la apelación sería cuestión de, obviamente, dolernos de este nuevo incremento de penalidad, de multa y de reparación de daño. Y obviamente ser escuchados por una sala que nos asiglen, que no podría ser la novena, no podría ser la tercera, sino una otra diversa, a efecto de que tres magistrados nuevamente pudieran revisar esta sentencia. Estamos bien, estamos realizando la estrategia, porque sabemos que esto es tiempo, 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 y obviamente lo que queremos es darle los mejores y más rápidos resultados. El amparo sería entonces para corrupción. Estamos en la espera de esta estrategia. No va a ser para que puedan saber la opción. Existe el principio de definitividad en derecho, obviamente tenemos que agotar todas y cada una de las instancias conforme están marcados en nuestro Código Nacional, en nuestras leyes, y obviamente lo que seguiría sería la apelación, pero por cuestiones de tiempos, de verdad, lo que está importando es el director, vamos a ver la opción. ¿El amparo sería para el delito de condición de militares? Para todo, para todo. ¿Para todo, para todo, para toda la sentencia, correcto, para todo, para todo, Germán? Te explico que es una instancia que hay que agotar la apelación, el amparo por militares, y nos hablemos de lo mismo. ¿Daniela Parra estuvo presente? ¿Cómo la viste? No vino el día de hoy, por actividades que tiene diversas, ya le comuniqué en un ratito, y hace ratito, perdón, y ya no lo hago. ¿La contraparte? ¿Estuvo ahí también, no? Sí, vinieron los abogados, aquí estuvieron presentes, teníamos que estar presentes todos, salvo los que nos oramos con el ministro. ¿Vin y Alexa vinieron? No. Nada más su abogada. ¿Hubo algún mensaje de Héctor? ¿De este caso, cuando es la siguiente audiencia? Por eso ya no va a haber audiencia, recuerden que ya vamos a esperar estos 10 días para agotar el recurso de apelación, en caso de que se decide de nosotros, es correcto, son los días hábiles. ¿Cómo te notificarían entonces? Por eso es una pieza escrita que nos llega por correo a los correos y a los datos que estamos hablando. ¿La apelación será ya en niños ceros? Es correcto, ahí en las salas de penales, que se encuentran en niños ceros, cualquier información, cualquier comunicado. ¿Hubo algún mensaje por parte de Héctor? Pues que está bien, que está firme, que está agradecido con todos que lo acompañan, con todos los que saben que es inocente y que pues vamos a adaptar a la necesidad. Amorada, ¿qué dice Héctor de estas declaraciones de la tía? ¿Se las ha hecho llegar, se las ha hecho saber usted? Él me hizo saber en su momento cuando salieron, que pues no tiene el gusto de conocer a la señora, no sabe por qué se refiere así, ni mucho menos por qué es expresa así de ahí. No le gusta que toquen a su hija, obviamente, y jurídicamente hablando, me encargo que obviamente de las opciones. ¿O sea que esta persona que se le da las declaraciones podría no ser familiar legítimo? Sí, claro, sé que no se encuentra aquí en la Ciudad de México, veríamos las opciones para notificarla porque se encuentra por el país. ¿O sea que esta persona que se le da las declaraciones podría no ser familiar genuino de la familia? Pues, usted manifiesta un poco, ¿no? Entonces igual cualquiera puede tomar un teléfono, grabarse, decir, infinidad de cosas en que llevamos un juicio de casi dos años, pues las pruebas y las testimoniales deberán... Héctor la desconoce, Héctor la desconoce. ¿La acción legal por qué sería? ¿Por daño moral, por información? La acción usando nombres completos, representados. Tira la roya. Bájalo un poquito más por la sombra. Ellos tendrán que comprobar. Acuérdense que quien afirma tiene la carga de la prueba. Siempre nos hemos referido a ustedes con verdad, siempre lo hemos acreditado, entonces ellos tendrán que acreditarlo. ¿Y de alguna manera, Lugada, está vinculándola a Dani como una corruptora de memórias? Incluso decir que es Daniela Trevi, ¿no? Digo, no sé si puedan incluso buscar a la señora Trevi para... Según no sé, no sé. Pues bueno, ya ella es la que tendría que dar explicación de sus palabras. Acuérdense que somos dueños de lo que decimos y bueno, si están involucrando a unas personas que incluso ya tuvieran un juicio o ya tuvieran una información legal a favor, pues más bien ellos son las que tienen que referirlo. ¿Hay posibilidad de que ustedes se junten con Gloria Trevi para que en conjunto hagan esta denuncia? No lo hemos considerado, de hecho ahorita muchos amigos de otros compañeros en el medio que también están pasando por este tipo de situaciones, pero nosotros como el tipo de edad es que podamos colaborar y ayudar con mucho gusto. Y en caso de no apelar, ¿abogada qué sigue? ¿Cuál será el siguiente paso? Correctamente, sería el amparo, pero como les convenzo, creo que no tenemos que llegar para efecto de regla ahorita la sentencia impresa, que es la que viene próximamente en estos días y a partir de ahí ya tendríamos que seguir. Entonces, ¿no quedaría descartado pedir ayuda o unirse a Gloria Trevi? Pues, no, descartamos colaborar con quien estemos, ahora sí que útiles en la información, en servicios y en saber sanos y en algo que podemos apoyar con mucho gusto, ahora sí que con quien nos apoye o con quien nos brinde, nos apoye. Gracias.